En una toma sorpresa que realizó la Dirección a Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional en el Centro Penitenciario Anayansi de Quibdó, en coordinación con el INPEC, hallaron en los patios 1 y 2 diferentes elementos. Los equipos y SIMCART serán sometidos a un estudio para extracción y análisis de la información. La Policía reitera el llamado a la ciudadanía para que denuncie la línea gratuita 165 del GAULA si conoce de algún caso o si viene siendo víctima de este flagelo.